Mi nombre es Ludivia Calderón, trabajo como instructora de informática en el SENA, Centro de Servicios Financieros. Mi experiencia como instructora ha sido maravillosa porque he podido apoyar a mis aprendices en el manejo del computador. Este software les permite a ellos trabajar de manera muy independiente, de ser más independientes en sus trabajos, en sus actividades.